A través de la oferta de esta estrategia han puesto a la disposición 62 cursos para fortalecer las capacidades y habilidades de los protagonistas. De esta manera dinamizar la economía de nuestras personas con discapacidad y la economía también de esos pequeños negocios familiares que a través de nuestro buen gobierno pone a la disposición los ambientes didácticos y los ambientes tecnológicos para el fortalecimiento de las capacidades. Para este año el Tecnológico Nacional estará proyectando la capacitación y formación profesional a 2.500 personas con discapacidad contando con los 53 centros tecnológicos de todo el país. Es muy positiva, llena de satisfacción porque siempre he dicho que por primera vez en la historia las personas con discapacidad se encuentran en la agenda social de un gobierno y desde el INATEC nuestro gobierno en los últimos años ha venido llevando a cabo un proceso de fortalecimiento de las habilidades laborales y de la competitividad laboral de las personas con discapacidad. En el año 2022 atendieron a 1.404 mujeres y 769 varones para un total de 2.173 personas con discapacidad. Se ejecutaron 110 cursos de habilitación de los sectores comercio, servicio y turismo, industria y construcción agropecuario forestal. Verdaderamente con el gobierno del comandante Daniela y la compañera Rosario la experiencia con el INATEC ha sido muy muy diferente. Y es muy fructífera principalmente en el aprendizaje. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.